Principios básicos de la fisiología Desde lo tradicional, la fisiología se aborda de forma analítica, considerando la división de un animal en sus sistemas orgánicos. El problema con este tipo de acercamiento está en que no permite deducir la conexión entre todos estos sistemas, pues comparten principios básicos o nucleares, y el ser consciente de esto podría ayudar en la integración del conocimiento por parte de los estudiantes. Michael y McFarland, 2011, a partir de una encuesta realizada con docentes de fisiología en Estados Unidos, proponen principios básicos que responden a la pregunta, ¿qué deberían aprender los estudiantes de fisiología? A continuación, explicaremos brevemente algunos de estos principios básicos de la fisiología. Un animal está compuesto por un gran número de células bañadas por un medio líquido común, el medio interno, que corresponde al compartimiento de líquidos extracelulares. El concepto de medio interno fue definido por Claude Bernard, quien estableció el principio de homeostasis. Los organismos complejos son capaces de mantener su internal milieu, más o menos constante, ante los retos del medio externo. Una existencia libre e independiente únicamente es posible por la estabilidad del internal milieu. Esto significa que las células de los animales se relacionan con el medio externo, o sea, el medio ambiente, modificando al medio interno antes que el citoplasma de las células y viceversa. Por ejemplo, cuando los animales comemos una planta, obtenemos glucosa. Esta última, primero debe absorberse hacia el medio interno y luego atravesar la membrana celular para llegar al citoplasma y ser utilizada. Luego de su utilización, sobra CO2, que hace el mismo recorrido, pero en dirección contraria. Esta dinámica ocurre con muchas sustancias diluidas en los líquidos que componen a un animal. Ahora, el citoplasma y el líquido intersticial no se encuentran en equilibrio, sino en homeostasis. Esto significa que las sustancias deben permanecer en un estado constante, medido y regulado. Esta definición de homeostasis la propuso Walter Cannon. Mantener un estado estacionario o constante, steady state, de un organismo independiente de si los mecanismos implicados son pasivos o activos. ¿Cómo se logra esto? Las células tienen una membrana semipermeable y dinámica, que coloca mecanismos de intercambio de sustancias según sus necesidades homeostáticas. En el caso de las estructuras de membrana que llamamos canales y transportadores, las sustancias se mueven siguiendo un gradiente de flujo descendiente. Esto significa que las sustancias fluyen, dicho de otro modo, se mueven de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Ahora, las células de cada tejido tienen funciones particulares, o sea, una interdependencia, pero pueden y deben comunicarse con otras células cercanas o lejanas para llevar una señal, o para modificar sus actividades con la finalidad de conservar la vida. Esto es comunicación célula a célula. Las sustancias que permiten esta comunicación pueden ser proteínas directas u otras sustancias químicas modificadas por proteínas, enzimas. La síntesis de proteínas está caracterizada por la teoría celular central de la biología celular. Esta teoría explica que para cada proteína existe un gen en el ADN. Si volvemos a ver al animal en su contexto, encontramos otros principios básicos de la fisiología. La evolución ha permitido una gran diversidad de especies con las que convivimos. A pesar de que todos compartimos mecanismos fisiológicos comunes, algunas modificaciones de estos mecanismos permiten las particularidades para adaptarse a sus ambientes. En toda esta diversidad de especies, también podemos decir que los seres vivos cumplen con el principio de causalidad. Son mecanismos causales, máquinas cuyas funciones son explicables mediante una descripción de las relaciones de causa y efecto que están presentes. A partir de este principio de causalidad junto con el de homeostasis, el padre de la fisiología moderna, Arthur Greitman, logró proponer el estudio de la fisiología utilizando la teoría de los sistemas de control de la ingeniería. Propone la ingeniería biomédica, o sea, el análisis de sistemas de control aplicados a los sistemas fisiológicos. Y la homeostasis como mecanismo regulatorio activo que tiende a minimizar los disturbios del medio interno. ¿Qué características tienen estos sistemas de control aplicados a la fisiología? Básicamente las siguientes. Las variables homeostáticas tienen un estado constante, lo que significa un rango de medida entre un punto máximo y un punto mínimo. Estas variables son medidas permanentemente por sensores. Estos sensores envían la información de la medición a un centro de control. Este centro de control compara la medición con los rangos normales de la variable. En el caso que la variable sobrepase su rango, el centro de control emite una respuesta para corregir, o sea, para volver a meter la variable en su rango normal. Gracias. 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 Gracias.